El director de descentralización del Ministerio de Salud, Arturo Granados Mogrovejo, calificó a la gestión del gobernador regional de Huancabelica como la región que en su primer año de gestión ha disminuido la anemia infantil gracias a un trabajo coordinado con el gobierno central. Cabe recordar que el MINSA premió a nivel nacional a Huancabelica por reducir en 10,3% el índice de anemia infantil en menores de 6 a 35 meses pertenecientes a zonas rurales de la región el pasado 28 de marzo. Al respecto, el mandatario regional, Glodoaldo Álvarez Oré, manifestó que en Huancabelica hay un aproximado de 12.800 niños en riesgo, pero gracias al nivel de concertación con el MINSA, los agentes comunitarios, las madres y los trabajadores de los centros de salud, se mejoró la salud de estos niños, reconociendo que el éxito radica en la adecuada distribución, preparación y consumo de los suplementos micronutrientes en toda la región. Finalmente, resaltó el trabajo y esfuerzo de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Huancabelica, de las autoridades locales, así como también de las madres y padres que han sido los actores claves en esta labor encomiable.